Música Al hola mis furros y no furros Sean bienvenidos a este nuevo capitulo de A Place to Call Home Ya hace un buen rato que me siento raro Llevo ya dos días seguidos sin haber subido Es como Pero bueno En primera estancia porque estoy ocupado Y en segunda estancia porque me usaron un maldito 8 horas Te maldigo Gabito No se si algún día veras esto pero que sepas Que te maldigo Gabito Gabito, Gabito por que haces esto Me usaron 8 horas en el Twitch En el Youtube morado Como gusten llamarlo y estuve 8 horas Desde la tarde hasta la mañana Pero bueno Vamos a Continuar aquí por fin Después de quejarme un poquito Se supone que estuvimos Viendo un poco mas sobre lo de Fai Le Bueno mas que Fai Le Estuvimos con el abuelo Con Leo Y luego llego Fai Le Le dimos un besito en la mejilla Porque pensé que seria lo mejor la verdad Y vamos a continuar Que estábamos aquí Pasándole ya un buen rato Aquí con nuestro querido Fai Le Así que Vayamos a ver que toca ahora Ok Creo que el abuelo está contratando Más este miembro Es que la última vez Ah tu le hice mi mente Mismas energías Mismas células cerebrales Je El cierra sus ojos Voy a tomar una siesta Vale Creo que iré a Tomaré este Voy a tomar aire Je De acuerdo Tomar airecito Que es lo que vamos a cocinar Es para esta noche Ah tu trajito manzanita Perfecto Voy a cocinar Algo de Asparagos Asparagos que seria Espaguetis No quiero equivocar Espárragos Bueno Voy a cocinar algunos O bueno Hervir algunos Espárragos Filó no le va a gustar eso No va a matar De que coma algo De vegetales De vez en cuando Muy bien Lo suficientemente bueno El podría Checo el refrigerador Por carne Quizás algo de Cortes de puerco O al menos pescado No hay ninguno Desafortunadamente Pero tengo que tomar Doble sobre Alrededor de las rebanadas De carne En el segundo refrigerador Carne O cerveza O no se que sea Beef No no Cerveza no Bueno carne Claro Ahora es un buen momento Para que me enseñes Ese platillo ¿El cual? Aquel que amaba Comer en las noches frías Mira hacia El trozo De carne frío O la pierna De carne fría Seguro que no quieres Nada más ¿Qué? Eh Rowleden Rowleden No se que significa eso A lo mejor Estás haciendo Palabra en alemán Y todo Y ahora es cuando Se devuelven de B Por pensar que es alemán No pues Si es alemán Rollos Pues si era alemán Rollos Rollos Oh vale Nunca tuve Tiempo para enseñarte eso Bueno Ahora es un buen momento Oh Voy a tener la tabla La tabla de cortar Tengo que Tengo que calentar la carne Aquí tienes Uy cocina del abuelo Y Leo Perfecto Los gatos Grandotes Cocinando Después de tener La carne Descongelada Y preparada Eh A través de Pinches Cuchillitos Con los cuchillos Ahí cortándole Mira si él Este Cortara Este La carne Tan perfecta Y delicadas Rebanadas La llave No es hacerla Demasiado de ligeras Pero tampoco Hacerlas muy Eh Gruesas Tampoco De cualquier manera Tú puedes Este Desenredar Eh Tú puedes Este Enredarlo Cuando tú quieras Comerlo Solo como lo hice Antes Él mira y sonríe Sobre 20 rebanadas Se han colocado Sobre un plato Lo cual Él hizo en Casi nada de tiempo Súper rápido Entonces Él agarró Los Este Él preparó Los pepinillos Picles Creo que eran pepinillos Y cebollas Eh Pelándolos Y cortándolos Ok Y poniéndolo alrededor De la cosa Aún así Aquel Silencio Eh Un cani Un cani Un cani Un cani Un cani Eh Aún así Con el silencio Misterioso Y los Ligeros Este Zumbidos Del refrigerador Supongo que Ha progresado La cosa Sin ningún problema Alguna cosa Así Oh Tú sabes Lo que Ro 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 Qué complicación, simplemente rollo de carne y ya está. Miro hacia, bueno, miro hacia mis, este, hacia las pinches cejas gruesas de mi padre, que se han curvado, mientras él deslizaba cada pequeña pizca de cebolla con tal gracia. También este se conoce, el roulade, como un pasadizo de, para correr, para correr rápidos, en una clásica pieza, en una canción, cantada por un, sin, sin, por una persona y ya está. Y asumiré que tú, asumiré que tu voz adorable puede seguir haciendo tal técnica. Tu madre podría ser bastante feliz de escucharte cantar de nuevo, ¿sabes? Oh, soy un hombre crecido. Un, eh, un hombre, eh, un montón de hombres crecidos cantan, y en un escenario. Ahí tiene un mal punto el señor. No me gusta el pensamiento de ello. Vale, vale. Acaricio la parte de atrás de mi brazo. Ok. Eh, ven aquí, ayúdame con esto. Él toma, ay, que no sé si los pensamientos ponerle la voz de, de Leo o no. Bueno, nada, que le den a la voz. No me va a sobrefusar. Él toma esta, este trozo del tamaño del, del pulgar, en medio de, de los condimentos, y rápidamente lo, lo, lo agita hacia lo alto, cerca de, de, del Chief of Beat, que no sé qué significa shit. Eh, 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 la hoja de pinche la carne o algo así, dice. Como esto. Hago lo mismo, a pesar de que es con un suave toque y es fácil y, y algo así. Ahí. Oh, se ve genial. Él mira hacia ello, entonces, este, Sprankless a Little More, supongo que sería como deja caer algo más. Este, Sprankless sería como Rocía, o alguna cosa de ese estilo. Esparse. Esparse un poco más. Hmm. Pensé que sería, ya estaría realmente genial. O ya estaría hecho o algo así. Bueno, sí, pero, ¿no ya dirá añadir un poco más de pizcas? De, de, pepin, picles, pizcas, pepinillos, no sé. ¿Alguna de esas dos? Hmm. Eh, supongo que picles y es pepinillos o alguna cosa así, porque creo que es recordar, ¿verdad que sí? Sí, sí. Pero le encantó los pepinillos. ¡Felio ama los pepinillos! Le compré una jarra la última Navidad, ¿recuerdas? Él las, él se las, este, monchó toda la noche mientras estaba esperando en la puerta por Santa Claus. Él tuvo un pequeño problema en el retrete después de eso. Ah. Sí, los pepinillos te provocan, los pepinillos son la, son como fibra, gente. Entran y te limpian todo y te sacan todos los males, lo cual es bastante XD. Con razón nunca me enfermé del estómago, cuando vivía allá en México, comía pepino. Es verdad, tenemos que comprar pepino. ¿Cuánto quieres? Perfecto. Aprobación, gente. Él explota en risa. Ok. Oh, oh, cariño. ¿Qué pasa, abuelo? ¿Así que tienes algún plan de regresar? ¿Oh, hacia tu madre? Quizás mañana o el día siguiente. No estoy seguro desde que ella realmente me golpeó en mi rostro. ¿Tú la hiciste, tú la hiciste, tú la haces sentir más furiosa por no ir a casa? Sí, me di de cuenta. Aún así puedo seguir llamándola de rato a rato. Ella parece estar bien por ahora. Espero. Deslizo, bueno, enrollo el pepinillo o bueno. Las rebanadas de pepinillo sobre la carne. Colocándola una sobre cada cosa. O sea, yo no la colocando encima. Así que... ¿Cómo ha estado tu día últimamente? ¿Hay algo emocionante? Mero. Sabes, el trabajo, los negocios de los helados, el salón de la ciudad, compañerismo. Nada más allá de eso. Podría asumir que tú realmente quieres escuchar más cosas de Ludus. Mayormente de eso, mayormente de eso. Supongo que sí, sí, sí. Pero me gustaría escuchar lo de ti, hijo. Oh, hijo mío. Todo está bien. Solo como cualquier semana. Supongo que nada fuera de lo ordinario. Escuché sobre Fileo. Nunca pensé que esa podría ser su reacción. ¿Eso es lo que las drogas hacen hacia ti? Lo sé, lo sé. Pero algunas drogas te hacen perder este... Algunas cosas... Te hacen perder algunas inhibiciones. Inhibición. Solo quiero asegurarme. Inhibición. Eso que no estaba equivocado. Déjame. Me gusta asegurarme de que no digo algo equivocado. Porque hay algunas palabras que parecen en español. Pero significan una cosa diferente. ¡Pollo! ¡Pollo! Pollo, chicken. Re pollo, re chicken. Aquí, ¿no? Aquí ya os pueden levantarte en furia. Y deseo. Él golpea... Bueno, él... Él... Toca mi pecho o algo así. Honk, honk. ¿Estás tratando de decirme algo? Él levanta los hombros. Lo que realmente quiero hablar es sobre... ¿Cómo lo he estado sintiéndose últimamente? Parece como que hay algo que no se siente cómodo. ¿A dónde quieres llegar? Sentidos fraternales. Los tengo también, papá. Tú puedes recansar en paz. O descansar en paz o algo así. Voy otra vez este... Muevo ligeramente el rol fuera de mis manos. Y él mira intensamente o algo así. No, coloco ligeramente el rol... La hermana de rolls de carne sobre mis manos. Y él mira intensamente o algo así. No, ¿lo estás haciendo mal? No, no lo estoy haciendo. Forcejeo, forcejeo agarrando otra pieza. Y accidentemente la tiro. Ch, esto es demasiado ligero. Aquí, déjame... Está bien, puedo repararlo. En serio, dámelo hacia mí. En serio, dámelo. He dicho que puedo lidiar con eso. Agarro otra rebanada y la coloco sobre lo alto de... De la pieza. Ay, es una nueva... Está bien como una nueva rebanada. Así que como te decía... Solo confía en mí. Tú me criaste bien. Así que tengo un buen este... Eh... Puedo llevármelo... Puedo llevarlo bastante bien. De lo que tengo que hacer. Cierto. Callado el padre. Callado el abuelo. Padre abuelo. La verdad que estaba lloviendo. Acaricio ambos de mis brazos para darme calor a mí mismo. Desde el otro lado de la carretera... Rastros de agua caen desde el drenaje... Desde los drenajes como mini ríos. La gente está esperando a que su... A su pinche conducción, bus, lo que sea... Eh... Llegue. Eh... Secando sus rostros, este... Después de estar, este... Por aquella... Por aquella agua... De la... De aquella humedad de las pinches... La pinche humedad de la calle inundada. Con el... Con los carros haciendo splash... 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 Perfecto. Muy bien mi inglés. Perfecto ahí. Dejo mi mano atrapar, este... Algo de la lluvia en frente de mí. Y sintiendo... La... Cada... Cada fría gota. Hmm. Bueno, Ludo se está divirtiendo con el agua de la lluvia, que es lo importante. Para eso. Giro hacia la voz que está detrás de mí. ¡Hostia! ¿Quién eres tú? ¿Por qué tienes forma? ¡Ah! Un extraño me está hablando. Eh... ¿Qué voz le pongo a este? Tiene voz de... 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 De vato mamado. Tengo que ponerle la voz más chillona posible. ¿Qué? Aquí no. Te volverás enfermo de eso. Oh, te vas a enfermar. ¿Toyo, paso hacia atrás? ¿No deberías estar adentro? Oh, eh... ¿Está tu padre adentro? ¿Padre? ¿Estás hablando sobre Leo? Sí. Él es tu padre. ¿No es así? Eh... Bueno, creo que tú podrías ponerlo de esa manera. Sí o no, chico. Pregunta simple. Él gruñó. ¡Sí! ¡Sí! Hmm. Bueno, no me mates. ¿Tú no estuviste causando ningún problema últimamente, o sí? ¿No? ¿Mafioso? El mafioso, no me lo hagas a la luz, nos mira a su carita. Su carita representa que está en dolor. Bien. Sé un buen chico. Y no le des a tu padre un duro rato. Ah. Inspecciona su rostro. Él... Él filosamente mira hacia atrás y yo rápidamente soy advertido hacia ello. Ah. No me mates. Mientras su humano estaba buscando por algo en sus bolsillos. Él saca un... Un palo de cigarro. O sea, saca un cigarrito. Eh... El palo se pone entre medio de sus labios y estoy esperando... Espero por él para que tome su encendedor. No me vas a hacer daño, ¿verdad? Espero por más de un minuto, pero él no parece tener ningún plan de iluminar el cigarro en cualquier momento pronto. Quizás eso olvidó su encendedor. Eh... ¿Puedo darte un encendedor para eso? ¿Puedo iluminarte eso? ¿Tenemos uno adentro o algo así? No. Está bien. ¿Estás seguro? He dicho que está bien, crío. Unos cuantos segundos después él comienza... Chewin. Chewin. Chewin sería... Masticar. ¿What? ¿Está masticando el cigarro? ¿What? ¿Él se lo ha comido? ¿O se lo está comiendo? ¿Tú te estás comiendo el palo de cigarro? No. Eh... ¿Qué puñetera tipo de pregunta es esa? Me siento incómodo frente a esta persona. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué me la vas a ver mi padre? Así que este no es un cigarro real. ¡Por los infiernos! ¡Qué maldito desearía que se fuera! Él chasquea y tira la cosa hacia el suelo. Ah. Este se rompe y el interior se revela café y... Trozos duros y lo que parece ser chocolate. ¡Ay, coño! ¿Qué era de chocolate? Permanezco en silencio. Estoy tratando a mí mejor para parar de fumar. Mi doctor me aconsejó de que estoy... De que estoy tan entusiasmado... Forzándome a mí mismo. Que estoy entusiasmadamente forzado... Forzándome a mí mismo a estar obligado. O alguna cosa así. ¡Qué agradable sujeto, la verdad! No me mates, por favor. Él saca otro palo. ¿Quieres uno? ¡No, Ludus! ¡No haces tus dulces extraños! ¡Ludus! ¡No, Ludus! ¡No, Ludus! Puso la cara de felicidad en plan de... ¡Sí, quiero! ¡Malditas, Ludus! Hmm. Terminamos de preparar el rollo de carne... Y papá había preparado más cosas verdes para la mesa. Meneándolas y poniéndolas sobre pan... Y poniendo un pan a hornear o algo así calentito. Mire su... Hacia esta copa de... Le vi poner una copa de vino rojo sobre el pan. Era un dulce aroma... Que llegaba alrededor de mi nariz. Hmm. ¿Estarás este atrapándome... Estarás este llevando... Atrapándome... Tan de lejos? Hmm. Es un poco más fácil de lo que pensé. O básicamente si le ha... Le ha llevado el ritmo. Él sonrió. Hmm. No había estado enseñándote... Esto a... Si... Pensé que te había enseñado a hacer esto... Hace unos cuantos años. Hmm. Está bien. Tengo un montón de recetas en la... Del... Tengo un montón de listas de recetas sobre mi cabeza ya. Y aparte... Ludus es el que está cocinando ahora. Él es un buen cocinero. Hmm. No te vuelvas tan complacido. Tus skills podrán oxidarse si tú no practicas. Sí, sí. Uno por uno. Él colocó el rollo de carne sobre la... Sobre la sartén. Y le dejó... Porque pan es sartén. Entonces no. Mi error. No puso un pan a calentar. Puso una sartén a calentar. Con vino. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Puc. ¡Ah! ¡Ah! Ok. Uno por uno. Sí, sí, sí. Lo dejó deslizarse. Ahora solo debemos dejarlo aquí. Eso es todo. Eso es todo. Iré afuera por un rato. ¿Tú estarás bien por tu propia cuenta? Sí. Pero no permanezcas afuera por tanto tiempo. Tú sigues que teniendo que ayudarme con a colocar los platos. De acuerdo. ¡Leo, sálvame! ¡Salva a Ludus! Mira alrededor por los dos lobos y ellos no parecían estar aquí. Hmm. ¿Jack? ¿Lo están fumando? ¡No, Ludus! ¿Por qué? No, we're not smoking. ¿La pantera toma afuera el palo de su boca y lo coloca sobre la mía? ¿Ah? ¿Chocolate? ¡Ah! ¡Ah! Él debe ser gay también. ¡Wow! ¡Vaya forma de definir! ¡Oh, we, we! ¿What? 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 ¿Qué? Pensé que te encontraría aquí. Bueno. Eso fue lo que hiciste. Tú solamente no sabes... ¿Tú cómo sabes que yo estoy aquí? Sobreescuché... Sobre... Sobreescuché que los lobos estaban de regreso en el... En el... En el salón de la ciudad. Y ellos te vieron con este chico. Él apunta hacia Ludus. ¿Sobreescuchar? ¿Quieres decir sobre... Sobreescuchar? Sobreescuchar a la conversación. Sobreescuchar a la conversación. Mira. No estoy en un buen humor. De acuerdo, de acuerdo. ¿Tú necesitas este... ¿Tú necesitas algo? Quiero hablar sobre... Asuntos. Importantes. Obviamente. Venga, Leonhard. No he venido... No hubiera venido si no hubiera tenido algo importante. Usa tu cabeza, hombre. Vale, vale. Supongo que... Supongo que podría sugerir un lugar con menos este... Orejas, este... Escuchonas, entonces. O con menos orejones o algo así. Si te importa, lo haría. O bueno, si no te importa. Él camina por sí mismo. Apresúrate. O te daré un beso. ¿Ah? No, Lu. No me importaría tener un beso. ¡Lu, Lu, maldita sea! Supongo que estaré... Permaneciendo por un rato. ¡Horniboy! ¿Quién fue ese chico? Oh. Jack Mimfela. Mi no... Amigo. ¡Espera un momento! ¡No! ¡No! ¿Leo? ¿Leo? Por eso no... Por eso no te... No te interesaba tanto Seth, sino como un amigo. Oh my god. Oh my god. ¡Tiene novios! ¡Estamos comprometidos desde el punto inicio! ¿Y por qué no nos lo ha dicho? ¡Nos lo ha ocultado! Un amigo. Venga, la cena está casi lista. La cena está lista, demonios. Creo que permanecería aquí por un rato. Quiero... Airearme un poco. Yo quiero ver el espectáculo. Mira alrededor del pasillo. ¿Dónde está él? Una pata gentil se mueve sobre lo alto de mi hombro. ¿Buscabas por alguien? Su pata gentilmente acaricia a través de mis hombros. ¿Buscando por ti? ¿Tú... ¿You flatter me? Tú me halagas. Tú me halagas, Leonhard. Vamos a tomar el asiento. Ah, vaya. Él reposa su espalda con sus brazos... Este... Con sus brazos cruzados sobre el sofá. O colocados sobre el sofá. Él se curva... Él curva sus cejas. Y parece como que él está... Cómodamente relajado. Es una rara vista viniendo... Ver como que tan relajado se encuentra. Mayor especialmente porque él es un gato. ¡Gas gato! El patetor también es un gato. Bueno, tiene sentido. Y él me va a quejar. Él a menudo va hacia el salón de la ciudad. Por sus... Asuntos. O matters. Sus cosas. Matters. 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 No me engañéis. Asuntos. Efectivamente. No me equivocaba. Mayormente... La mayoría de los días... Este... Vistiendo su... Completo... Suit... A prueba de balas. Y armado con pistolas. Dios santo. Está mamado. Pero incluso para decirle que él no está en su deber. Él siempre trae sus dos pistolas de mano. Cuando le pregun... Cuando le pregunté por qué siempre hacía eso. Su respuesta fue... Te... ¿Me veo como Lara Croft? ¿Te gusta? Ah. Esto. Tiene complejo a Lara Croft la pantera. Ehm... 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 Incluso... Incluso hasta ahora él ha tenido sus dos este pistolas de mano con él. Estoy sorprendido que la seguridad incluso le dejara pasar. ¿Por qué dejamos pasar a este loco? Quítenlo. Quítenlo. He tenido... Tengo un ticket extra para la siguiente película de Croft VIP o alguna cosa así. ¡Ah! ¡Ah! Supongo que de Lara Croft. ¡Ah, coño! Me preguntaba... ¿A quién podía invitar? ¿Ah? Así que... Todo lo que querías... ¡Hm! VIP. Pantalla. Viernes noche. Recógeme por las 7. ¡Jajajaja! ¡Ay, Dios santo! ¡Menudo puto susto! ¡Ok! ¿Menudo qué? ¡Menudo susto! ¡Me dio! ¡Me cago en la puta! ¡Me dio las pistolas! ¡Oh, my fucking goodness! ¡Ugh! ¿Cómo lo estuviste manteniendo por esta semana? No hemos estado saliendo mucho recientemente. ¡Ah! Vamos a tener algo más... Amaría tener más de ese tiempo contigo, pero... ¿Sabes qué? ¿Cómo es este... ¿Cómo soy yo contigo y con tu trabajo? ¿Cómo va esto contigo y tu trabajo? ¡Buenas noticias! Estaré... Estaré... Yendo por lo bajo, iniciando por... Estaré recostándome bajo para mañana o algo así. Lo cual significa que solamente estaré haciendo deberes de monitoreo en la estación. ¿En serio? Sí. ¡Ey! Entonces... ¿Eso significa que puedo introducirte hacia los chicos? Absolutamente. Él... Salta una gran sonrisa. ¡Eh! ¡Gas! Así que... ¿Qué fuera una cosa importante que querías hablar? Bueno... Esto y... Él... ¿Desliza su brazo o algo así? Cruzó sus brazos. Cruzó sus brazos. ¿Tú has visto las noticias? ¿No es así? Una... Droga... Alocada lentamente está yendo a través de la ciudad. Actualmente estamos manteniendo investigaciones en pequeñas residencias en el lado oeste de la ciudad. En áreas remotas y... Fábricas abandonadas también. Hmm... Y tú estás diciéndome esto porque... Uno de nuestros oficiales reportó que una persona se intoxicó con tal droga... Que estaba en el parque. Un gran lobo, específicamente. Hmm... Esa persona no sucederá que será Fileo, ¿no es así? Desafortunadamente así es. Él desliza su palo de cigarro de chocolate entre sus labios. Me encanta como intenta tratar de fumar. Creo que tengo una caja de... Pockis de frambuesa sobre mi... Eh... Tendré una... Una... Unos Pockis de frambuesa. De regreso en mi camino. Solo... Más sabroso que esto será. Hmm... Si tú no tienes cuidado, tú podrías tenerte otro... Otro... Coso alimenticio. O otro... Podrías tener otra cosa aliment... Para alimentarte que tú... Este... Hace tus problemas este de... De pulmones. Creo que es, ¿no? Lo que es pulmón. Sí. ¿Qué? ¿Tú quieres que coma pitos entonces? Bien, Leo. Eh... Llévame a cenar primero. Ya me cae bien. Ellos tomarán lejos tu hijo, Leo. ¿Oh? ¿Qué? Cada víctima que tomó la droga... Se ha vuelto loco. Eh... Fue... Alocado. Eh... Se les echaba toda la cabeza. Él golpea su cabeza. Justo ahora ellos están bajo observación y... En re... Rehabilit... Rehabilitación. Rehabilitación. Si es que hay algo de sanidad en ellos. Eso no puede ser verdad. Me estás tomando por un mentiroso. No, por supuesto que no, pero... O sea, no un poco demasiado... Fuerte, ¿no es así? Mi chico Ludos incluso me contó que... Feileo tuvo furia. Lo que sucedió la última noche. Él me contó de... De que se volvieron alguna especie de bestia. Y no le creí, por supuesto. ¿Tú crees en los unicornios, Leo? ¿Unicornios? Sí, tiene una mano que le sale por el... Y ponen brillantina. ¿Tú crees en ellos? ¡Usted sí! Entonces tú eres estúpido como el infierno. ¿Qué decir? Por supuesto que no. Jódete, Jack. Él... Explota en risa. Hablando de lo cual, ¿dónde está él? Él está en algún lugar alrededor de aquí. Totalmente bien. Bien. ¿Estás seguro sobre eso? Sí. Bueno. Él ha estado alrededor de la ciudad últimamente. Oh. No sé qué es lo que él está haciendo... No sé qué es lo que él estará haciendo aquí por la mayor parte del tiempo. Usualmente él solamente está en casa jugando videojuegos y caminando con Ludos. Ya veo. La cabeza de mi padre toma su camino hacia nosotros atrapándomemos este co... Tomando una mirada de Jack. La pantera se levanta. ¡Padre! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Le dijo papá al abuelo! Se va a quedar con cara de... ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Uy, uy, uy! Eh... 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 Genial verte por aquí. Por supuesto. Nunca había... Nunca pasaría la oportunidad de decir hola a mi padre en ley favorito. Suegro. Su suegro. Eh... ¿Cómo van las cosas entre ustedes dos? Bastante bien. Le dije de que estoy descansando, yendo por lo bajo, iniciando mañana. Y con eso podemos finalmente comenzar a este... Que las cosas empiecen a moverse. ¡Oh! Esas son geniales noticias. Oh, noticias geniales, mal bien dicho. Asegúrate llevarlo fácil con él. Él es un poco... Un... Un... ¡Ajá! ¡Jejejeje! No sé, no va a ser ríos en los cuantos minutos. No quiero que ustedes vayan... Salgan con estos estómagos vacíos, así que permanezcan aquí un rato. Si insistes. No te importa que permanezca por aquí, Leo. O Leon. Eh... Le dijo Leon a mí, no me... Seguro. La comida que preparamos... La comida que preparamos es demasiado para nosotros de cualquier manera. Genial. De acuerdo, entonces. Le dejaré que estés estando por sí mismos. Él se mueve... Para darle la bienvenida a los nuevos clientes por la entrada. ¡El abuelo lo sabía! Ok, ya el abuelo sabía que estaba... Que tenía novia, sí. Tu padre siempre es tan amable. Bien por ti. Mi padre solía ser un... Bécil todo el tiempo. Eh... Molestándome de ser... De ser... De ser de esta forma. Tú... Desgracia. Hijo de perra. Será mejor que te deseas este... Te endereces o lo haré por ti. O lo haré por ti. Que si yo no... Ay, me voy a dar. Él... Él este... Personifica a un anciano. Un hombre molesto. Moviendo un puño. Nunca tuve una oportunidad para... Sweep myself. Que sería limpiarme o algo así. O... No, no, no. Estar con un buen hombre. Para estar con un buen... Con un buen hombre. Cuando él estaba alrededor. Así que cuando finalmente... Me metí en las fuerzas. Y tuve este... Decente... Y cuando tuve la paga decente. Suficiente. Rápidamente me moví. O me mudé. Más bien dicho. Dios. Ese día me sentí tan libre. Él sonrió. Hmm. SR. Estoy agradecido de que el talas arreglaste por ti mismo. No puedo imaginar este... No puedo imaginarme... Donde estaría yo con... Sin mi... Sin mi viejo. Hmm. Que, que más, que más. Besos, besos. Tú... Tu hijo sería, ¿no? Tu hijo te necesita... Un padre. O varios. No, de alguna clase. De alguna clase. Sí. El... El tipo amable. Que siempre... La clase de tipo que... Él admirará y apreciará. Deja de corregir mi inglés culero, pozoleiro... Pechanguero. No te hago, voy a decirme... Que, 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 que... Que, 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 que... Ay, te amo tanto. Ok, ya lo que dijo ella. Ya no voy a comer. Confía en mí. Será la mejor cosa que tú podrías hacer para un chico como él. Justo. Justo. Sobre esta cosa de la droga... ¿Por cuánto tiempo... El... Por... Por cuánto tiempo el efecto realmente te patea? Huh. Bueno. Solo en un... Par de minutos después de la dosis. Entonces ellos se volverán constantemente... Alocados. Hasta que las fuerzas especiales lleguen para contenerlo. Es por lo que estamos... Este... Buscando tan rápido como podamos. Buscando por los culpables que hicieron esta droga también. Hmm. ¿Pero qué pasa si la víctima regresa a la normalidad después de la dosis? ¿Qué es lo que tú harías? Es una pregunta extraña. No creo que eso incluso haya pasado antes. ¿Por qué? ¿Eso es lo que le sucedió a Feileo? Pero... Sí. Actualmente el despertó normal después de que... De que lo golpeé fuera del frío o algo así. O de que lo golpeé. Después de que se desmayara. Después de que se desmayara alguna cosa. ¿Tú le noqueaste? No fue tan duro. Solo... Solo una cosa de reflejo. Jesús. Leon. ¡Dije que fue un reflejo! Ok. Sí, seguro. Aún así, si algo más viene tú puedes llamarme... Tú puedes llamar a la ASP. Cuanto antes. De acuerdo. Ok, veamos qué pasa. ¡Oh! Ludos mirándose al horizonte. Miré hacia el lado y comencé a ver el brillo cálido cerca de... Aquellas... Aquellas luces cálidas cerca de la tienda del café. Hmm. Sigo teniendo algo de restos de dinero de mi... Venta de helados. No me lastimaría tener una mirada para obtener algunas bebidas únicas. Me... Me lo he hecho en mente y caminé. Solamente unos cuantos pasos hacia ello. Hoy vamos a una cafetería. El aire frío inmediatamente golpeó mi piel. Tan pronto como entré... Afortunadamente... El pelaje del lobo puede comprensar la falta de calor. ¡Ah! El fuerte aroma de fresco... Y café. Del cafecito. ¡Ay, qué asco! Digo... Me alegro por la gente que tome café. En lo más profundo de mi nariz. Sabroso y... Delicioso. Como imaginaría que normalmente sabría... Olería o tendría el sabor. O al menos como siempre he conocido que será. Todas las mesas están mayormente ocupadas. Salvo por una que tiene un espacio cerca de la ventana. Una mesa vacía para dos. ¿Guardar el mejor asiento para mí? Ellos no debieron de haberlo hecho. Rápidamente me pongo en línea. Mientras espero por mi turno... Miro alrededor. Entonces comienzo a ver que la... Comienzo a mirar hacia la lluvia que ya... Que estaba... Los rastros de la lluvia que estaban... Este... Moviéndose alrededor de la ventana de vidrio. A través de la carretera aún así mis ojos... Este... Agarrar a una figura permaneciendo bajo la lluvia. Bastante alto. Un poco más alto que Leo. Pero... Su piel era de color azul aparentemente. Es ese un... Caminé a través de la tienda de café y me volví... Para tener algo más claro. Largos... Eh... Cuernos pálidos o algo así. Una cadena adornada por... Espinitas. Una cola larga. Y unas escalas... Alrededor de su... De su cuerpo. ¿Dragón? Es mi primera vez que veo uno en persona. La única vez que vi dragones... Es cuando este... Me metí a videos este de... Me tuve. ¿Vaya forma de decir YouTube? Me tu. You tu. ¿Ves? 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 Me tu. ¿Cuándo plataforma de YouTube furra? Él entra a la tienda con este anillo en... Eh... Con el anillo en su... En sus chimps. Sus dedos. Yo que sé. Y una docena de cabezas este... Miran hacia esa figura majestuosa. Él se pone la línea justo detrás de mí. ¡Hostia! Parece el de Spyro. Uy. Uy. Atraconcho. Uy. Uy. Hola, guapo. Hmm. Lluvia. Y aire acondicionado. Entonces aire acondicionado. Buen combo, eh. Permanezco en silencio. Normal. Después de una no tan larga espera. Era mi turno de ordenar. Conseguí un afogato. Afogato. Desde que... Es una palabra que nunca había escuchado antes. No sabía que era. Así que esperaba que era bueno. Así que... Solamente como fail... Eh... Solo podría... Y si no... Y podría solamente dárselo incluso a Filio. Si no lo fuera. Así que está bien. Busco por me siento vacío. Bueno. Mi mesa de asiento vacío. Esperan... Eh... Que estaba esperando hasta que ellos me llamaron. Y me aseguré de que mi... De que dijeron mi nombre tres veces. Así que ellos no... No tuvieran el equivocado. Giré la mirada hacia el dragón. Sus alas gentilmente se movieron mientras él esperaba. Y entonces giro hacia mi dirección. ¿Era está encontrando asiento? Él tiene su... Eh... Su pago y camina hacia mí. ¡Oh, no! Discúlpame. Ah. Ah. ¿Está este asiento tomado? ¡Sí! ¡Oh! ¡Quiero decir no! No, no está tomado. Por favor, toma asiento. ¡Oh! Eh... Terima casi. Tú eres tan amable. ¿Qué me acaba de decir? ¿Qué me acaba de decir? Tu madre por si acaso. ¡Su madre, dragón! A ver, ¿qué significa esto? ¿Qué idioma es este? Terima. Eh... Casi. Es indones esto. Gracias. ¡Hostia! Me ha dicho gracias en... En indones. ¡Ay! Me salí del traductor. Uy, pues... Eso mismo. Mis ojos azules, este... Mis ojos miraron hacia sus hermosos, geniales ojos verdes. ¡Oh! ¿Hay algo en mi rostro? ¡Él es guapo! Terima. Mis disculpas. Significa gracias en indones. Soy de... Soy de Asia, como puedes ver. ¡Uh! ¡Qué chocco! No, no. Realmente no vi... No, no, no. Realmente lo vi. Bastante tonto eres. ¡Oye! Lo siento. Debo estar molestándote. Por favor. Solo pretende que no estoy aquí. Ah. Está bien. Solamente nunca he visto un dragón antes. Nunca. Él sonrió. Realmente es una pena. Nuestra raza no suele darse valor para viajar. No le digas a nadie, pero realmente... Salí fuera de mi ciudad o me escapé o alguna cosa así. O me escabullí. ¿Lo hiciste? Solo bromeaba. Pero... Sin lugar a dudas. Venir a otra... Hasta ciudad podría ser este... Salud del país a través de una escolaridad. En la universidad de California. Así que supongo que puedo considerarme a mí mismo un caso especial. Te ves como uno. Pero bueno. Hasta aquí dejaremos este capítulo. Muchísimas gracias por acompañarme. Se despide aquí su compañero Dergi. Muchísimas gracias. Mis queridos furros no furros. Y hemos descubierto que... ¡Leo tiene novio! ¡Y no me lo había dicho! Y ahora tenemos a este dragón. ¡Chó! ¡Adiós!